Les presentamos las noticias de hoy viernes 15 de septiembre. Punta del Este será sede de la final de la Copa Sudamericana. La ciudad uruguaya de Punta del Este, epicentro de la actividad social en el verano del país suramericano, será la sede de la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo sábado 28 de octubre. Medellín decreta 7 días de luto por muerte de Fernando Botero. Medellín, ciudad natal del artista colombiano Fernando Botero, decretó 7 días de luto por la muerte del pintor y escultor. Vamos a decretar 7 días de luto en los que rendiremos homenaje en la Plaza Botero y los diferentes lugares de la ciudad, donde su obra está plasmada y vivirá para siempre, expresó el alcalde Daniel Quintero en un video enviado a medios de comunicación. Expertos de la ONU piden a Arabia Saudí revocar pena de muerte a condenado por críticas en línea. Expertos de las Naciones Unidas pidieron al Poder Judicial de Arabia Saudí que anule la pena de muerte impuesta a un maestro saudí jubilado por publicar en redes sociales opiniones críticas de la monarquía árabe y de las violaciones de los derechos humanos que ocurren en el país. Multa de 345 millones de euros a TikTok por incumplir ley datos de menores en la Unión Europea. Un regulador de la Unión Europea impuso una multa de 345 millones de euros a la red social de Capital Chino TikTok por incumplir las normas de protección de datos al tratar información sobre menores. 11 policías declarados culpables del asesinato de 17 migrantes en México 11 policías fueron declarados culpables del asesinato de 17 migrantes centroamericanos que fueron baleados y luego calcinados en la frontera de México-Estados Unidos informaron autoridades locales. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love